Como una ibérica te abraza, como una ibérica que abarca, como una ibérica que no solamente es danza, sino que es arte, es cultura, es convivencia, es pues diversión, aprendizaje, o sea son como muchísimas cosas, entonces para mí esta ibérica te abraza. Fue un reto el hecho de hacer todo el formato virtual, fue un gran reto porque nunca lo habíamos hecho, es mucho aprendizaje, cosas nuevas, entonces pues sí, ha sido muy diferente, pero también muy enriquecedor. Es la segunda edición en la que tengo el privilegio de poder colaborar y yo muy emocionado porque en la pasada edición estuve en el encuentro únicamente, ahorita estuve cubriendo un poquito de las dos áreas, y bueno la experiencia es increíble, tuve muchísimo trato con los alumnos, con los participantes y creo que me voy cargado de memorias increíbles.